¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Álvaro López con ustedes aquí en Sun City Airgans. Y bueno, este día es un domingo muy bonito, un domingo nublado, muy bonito clima, así que quiero hacer para ustedes un video algo diferente a lo que regularmente hago. Este no va a ser un review. Recibo muchas preguntas, sobre todo de gente que va empezando en este asunto de los rifles de aire, y mucha gente no entiende la matemática o todavía no la sabe la matemática del asunto de la energía que desarrolla cada calibre. Es decir, los foot pounds o pies libras o los julios. Hay gente que no tiene noción de qué es eso, de qué diferencia hay entre un calibre 25, 22, 30, etc. Y por eso este día quiero hacer una demostración muy coloquial, por decir así, y muy sencilla para que vean ustedes qué diferencia hay entre el calibre 22, 25 y 30 en cuestión de potencia. Y voy a poner unas latas de refresco a 20 metros y vamos a tirar con cada uno de los calibres y vamos a poner en hilera unas latas y vamos a ver cuántas traspasa cada calibre para que ustedes puedan ver, y todos los que no tienen noción de la cuestión de energía y medición y cómo se maneja eso, por lo menos sepan la diferencia de energía que existe físicamente, por decir así, entre cada calibre. Así que vamos a empezar con un Brocock Commander, calibre 22, que es un rifle de 30 foot pounds, esta es la versión estándar, y vamos a poner los refrescos en línea ahorita para allá, para que ustedes los vean, y vamos a ver cuántas latas logra atravesar el diábolo calibre 22 con 30 foot pounds, que es la energía promedio de un rifle calibre 22 con cañón estándar, por decir así. Vamos a ver y seguimos con el calibre 25 y el calibre 30, a ver qué les parece. Bueno, estamos listos para el calibre 22, voy a tirar con JCB Hades de 16 grains. Ya está grabando las tres cámaras, así que bueno, vamos a ver. Bueno. Ahí había 10 botes, 10 botes, quedan 6 intactos, y 1, 2, 3, 4, aquí la aposta sí salió, tal vez hubiera agujerado el quinto bote, pero la misma trayectoria de la aposta a través del líquido yo creo que lo desvió, pero bueno, esto fue lo que hizo. Bueno amigos, ya estamos listos con el LCES calibre 25, esto es un rifle de 60 foot pounds y puse 10 latas. Vamos a ver qué es lo que ocurre con este rifle, con este calibre composta JCB King Heavy MK2 de 34 grains, 60 foot pounds. Yo voy a tener que apuntar un poco abajo porque la distancia está muy cerca y mi torreta ya no me da porque la traigo bloqueada a 30 metros, entonces voy a disparar un poco abajo porque el tiro va a pegar arriba. Bueno, vamos a ver qué ocurrió ahí. Vean eso. Entonces, si se fijan, había 10 latas de las cuales quedaron únicamente 2. Esto es una idea nada más, lo que hacen 60 foot pounds, el doble de energía, tumbó el doble de latas. Vámonos con preparar el calibre 30 a ver qué sucede. Bueno amigos, si la prueba final es con un RTI de la marca RTI Arms, es un calibre 30 que desarrolla arriba de 80 foot pounds. Vamos a ver qué tanta diferencia hay con el 22 y el 25. Puse más de 10 latas, vamos a ver cuántas se puede llevar, si las atraviesa, si toca la madera. Vamos a ver, ya está grabando la cámara. Vamos a ver cuántas hay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 botes son los que, los que tiró la cámara. Pero como vemos aquí, la posta se desvió por el mismo golpe. El golpe, vean cómo quedaron los refrescos. Los empujó, hizo esto y el tiro, bueno, se fue por un lado. Entró y salió por ahí. Pero ahora hay que ver para dónde se fue. Aquí está amigos, ahí entró la posta por este hoyito. Siguió el recorrido aquí y fue y se incrustó en la tarima. Bueno amigos, pues como vieron los resultados, muy interesantes. En el calibre 22, bueno, la posta se desvió, pero de seguro hubiera reventado la quinta lata. Es el commander con el que tiras de 30 foot pounds solamente. Pero eso es suficiente para batir presas, conejos, liebres, palomas, pelo y pluma básicamente a distancias de hasta 80, 90 metros sin ningún problema. En el calibre 25 fue muy interesante porque la posta atravesó 6 latas sin ningún problema. Y causó mucho, pero mucho desastre en las primeras latas. Empujó bastante energía, muy, muy buena potencia, 60 foot pounds. Bueno, pues 60 foot pounds ya nos sirven para bajar animalitos un poco más grande. Desde una liebre, mapaches, por ahí algún jabalí pequeño, es realmente excepcional. Y en el calibre 30 fue más interesante aún porque el calibre 30 movió demasiada energía y explotó las latas primeras. Las hizo añicos y empujó el resto de las latas hacia el fondo, lo cual las desacomodó. Y eso hizo que el tiro se desviara. Pero si ustedes vieron ahí, el tiro fue, traspasó el triplay y se incrustó en la tabla gruesa de la tarima. Quedó muy bien incrustada, ahí la pudieron ver, lo cual es realmente increíble. Es muchísima energía, 85 foot pounds. Bueno, ya nos sirven para bajar presas ya medianas, desde un coyote, un jabalí ya de buen tamaño, 30, 40 kilos. Y una pregunta que me hace mucha gente, ¿puedo bajar un venado con un calibre 30? Sí puedes, pero no es recomendable. Puedes dejarlo herido, no darle en el lugar correcto y el animalito va a sufrir y va a quedar herido y se va a ir, pues si va a morir, quién sabe dónde. Entonces yo no lo recomiendo, se ha hecho, lo he visto. Gente ha bajado animales grandes con calibre 30, pero para mi punto de vista no es lo más recomendable. Ahí están las pruebas amigos, fue una prueba bastante rápida, fue muy espontánea. A la otra voy a poner alguna especie de riel de madera a los lados, deteniendo las botellas para que los refrescos o lo que sea, para que no se desvíen y se muevan. Pero bueno, fue algo que nos puede dar una idea de lo que existe entre el calibre 22, 25 y 30, cómo se desarrollan. Y ahí está amigos, ahí ven el tamaño en pantalla, ven el tamaño real de la posta 22, 25 y 30. Así que amigos, mi nombre es Álvaro López y nos vemos en otra edición más de Sun City Airgans.